Faltando pocas horas para que inicie la semana, delincuentes por segunda ocasión vuelven a realizar ataques contra esta distribuidora de materiales de ferretería ubicada en la avenida Honorato Vázquez en toda la zona de Imaconza, noroeste de Guayaquil. Han pasado 20 días y los extorsionadores no paran con sus amenazas. En los vídeos se puede ver que primero lanzan una bomba incendiaria, luego otro artefacto detonante causando daños en la pared del establecimiento y para retirarse realizan varios disparos en la pared y puerta metálica, todo esto frente a una unidad educativa fiscal. Anoche como una y cuatro minutos pasó eso, como yo vivo cerca, pero no sé, a lo mejor, tienen que ser los extorsionadores, ¿quién más? Otro reporte que recibió la policía también en la madrugada, una con 15 minutos. Delincuentes llegaron y colocaron el explosivo en la puerta metálica de esta edificación, donde se embodega productos de consumo masivo. El dueño menciona que días atrás fue baleado al edificio, pero no piensan pagar nada ni doblegar ante las exigencias de estas bandas en todo el sector de Evasión Popular, Bloque 1, junto al mercado municipal. Dejaron ya disparando y ahora a la última hora, cuando nos llama mismo, creo que ha puesto la bomba. Porque día sábado había dado también cinco balazos. La verdad que ya, digamos, en este tiempo que estamos, la situación está bien difícil, no podemos ni cómo trabajar, no se puede vivir así. Ya a las cuatro de la madrugada en la gasolinera de la cooperativa Valle de los Heráneos, junto a la autopista Narcisa de Jesús, en el área de cajeros automáticos, delincuentes llegaron con equipos de autógena. Realizaron una explosión para llevarse el dinero en efectivo, pero no lo lograron. La policía le sigue la pista porque días atrás, también atacaron en la madrugada a otro cajero de la misma entidad financiera, en el sector de Los Vergeles. Ya las unidades investigativas son las que sabrán determinar si es una misma banda o quiénes son los que están realizando este tipo de actos ilícitos. Y en la ladrillera noroeste de Guayaquil, muchos negocios han preferido cerrar porque los extorsionadores siguen exigiendo dinero. Pocos se mantienen abiertos y no quieren hablar por miedo. En la madrugada atacaron un local, pero los administradores pidieron mantenernos distantes para evitar contratiempo con las bandas extorsionadoras.